¡Hola amigos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto Aquí en el SN Records y bueno pues como ven estamos con Franklin Este video es simplemente para mostrarles los trucos que... bueno todos los trucos que están aquí en el juego Y bueno vamos a empezar con el primero, el cual es aumentar el nivel de búsqueda Y bueno es RB, RB, B, RT, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha Ok, así aumentará y para bajarlo es RB, RB, B, RT, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Ok, bueno igual yo se los voy a dejar ahí en pantalla por si acaso quieren verlo bien Voy a quitar la arma que si no me ponen más estrellas Bueno ahora vamos a ver lo que es el helicóptero, este me lo sé de memoria y lo voy a hacer rápido Es B, B, L, B, 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 L, B, L, T, R, B Y, B, Y Ok, ahí está el helicóptero Otro truco muy interesante es un carrito de golf Vamos a verlo es B, L, B, izquierda, RB, L, T, A, R, B, L, B, B, A Ahí está el carrito de golf Bueno esperamos a que este carro pase De una vez les comento amigos que si algún truco no aparece es porque nos falta espacio Y bueno simplemente lo volvemos a repetir en un espacio más grande y quedaría igual El carrito de golf ya está Bueno, balas explosivas Derecha, X, A, izquierda, R, B, R, T Izquierda, derecha, derecha, L, B, L, B, L, B Ahí está, bang bang, así se llama el truco Vamos a probarlo Ahí está, como ven el carrito de golf Recibe impactos super mega explosivos Antes de seguir con el próximo truco yo me voy a escapar de la poli Vamos a por ejemplo en este espacio que está un poco grande A hacer el siguiente truco que es ataques cuerpo a cuerpo explosivos Es derecha, izquierda, A, Y, R, B, 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 L, T Ahí está, ataques cuerpo a cuerpo explosivos Vamos a probarlo con esta señorita Ok, el siguiente truco es una moto Sánchez, yo creo que aquí si cabe Vamos a ver si cabe, igual la ponemos Es B, A, L, B, 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 L, B, B, R, B, R, T, L, T Y luego L, B, L, B Ahí está, ahí está la moto La poli ya, yo creo que ya va a dejar de buscarnos Entonces me voy a meter aquí Para que no me No me aumente el tiempo de espera Ok Ya está la moto ahí Vamos a con el siguiente truco Que es el Plister Comet Creo que este es un auto Bueno, que paso ahí Casi atropellan al tipo Oh, van a revivir a la tipa que le di el balazo El golpe explosivo Se acabó Se acabó Se acabó Eso acaban de decir Bueno, mientras ellos curan a la señora que yo maté Vamos a ver pues Plister Comet Es R, B, B, R, T, Derecha, L, B, L, T, A, A, X, R, B Bueno, lo que no me salió No sé por qué Vamos a tratarlo aquí R, B, B, R, T, Derecha, L, B, L, T, A, A, X, R, B Ahí está, wow Este carro Es de los deportivos Lo puedes hacer con este truco que te acabo de enseñar Y vamos a buscar un espacio más grande para hacer trucos Yo creo que aquí está bien Bueno, el siguiente truco es Una avioneta para fumigar Yo creo que esta Pues no sé Simplemente más bien sería para transporte Y no para fumigar No, no crean que es muy lujosa la avioneta Así que digamos Pero bueno, es derecha, izquierda R, B, R, B, R, B Izquierda Y, 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 A, B, L, B, L, B, L, B Ahí está Avionetilla para fumigar Vamos a ver si en esta calle grande podemos, aunque sea, despegar A ver, Franklin Yo sé, yo sé, yo sé que eres una papa para los aviones Pero, aunque sea, hay que hacer el intento Hay que hacer el intento, amigos Elévate, elévate, elévate No choques, no choques Bueno, 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 bueno Yo lo voy a dejar por la paz Yo sé que iba a chocar, iba a explotar, no sé Aquí hay una calle ancha Vamos a hacer trucos por aquí A ver si los carros me dan chanza El siguiente truco es una limosina Vamos a ver La limosina es RT Derecha LT Izquierda, izquierda R, B, L, B B Derecha Ahí está el limosinón Eh, para que se den su vuelta Y se luzcan por aquí Por las calles grandes de Los Santos Ahí está, pues Medio la estación Y vamos con el siguiente truco El cual es Cambiar el clima Este sí no va a necesitar espacio ni nada RT A L, B, L, B L, T, L, T, L, T X Muy fácil Quito el arma Ahí está Clima Clima Trasoleado Bueno, no es que ahorita como es de noche no se nota Pero igual cuando amanezca lo van a notar Eh Coches que se deslizan Vamos a probarlo Y R, B, R, B Izquierda, R, B L, B, R, T, L, B Ahí está Coches deslizantes Y bueno, como nuestro personaje va A por este coche Que por cierto está cerrado Ah, ya lo abrió No sé qué hizo Pero bueno Es un ladrón de nacimiento Un ladrón nato Vamos a ver en qué consiste este Truco Como ven por ahí Es como si tuviéramos las llantas ponchadas Ahí está Bueno, no se nota mucho Pero Cuando vas a dar vuelta Es cuando sí se nota la diferencia Miren, ah, me cuenta que van derecho Y no se nota nada Pero bueno Como ven ahí estoy dando la vuelta Y es como si tuviera Las llantas ponchadas Esto la verdad No sé qué utilidad tendrá Pero bueno Pues vamos a por el siguiente truco Que ya choqué Vamos a este espacio Bueno, ahí está la policía Wow Ok, el siguiente Es un auto Que se llama Rapid GT Vamos a hacerlo aquí Es RT LV V Derecha LV RV Derecha Izquierda V RT Ahí está Este auto es parecido Al del Grand Theft Auto 4 Uno que aparecíamos también Con un truco Que también se llama Rapid GT Nada más que bueno Aquí obviamente se ve Mucho mejor Y va a ser mucho más rápido Como ven pues bueno El arranque es muy rápido Yo no quiero mostrarles nada Simplemente ahí ustedes lo ponen Y lo prueban Ya lo pueden tunear A su gusto Y bueno Vamos por el siguiente truco El cual es una moto Motocross Es V A LV V V LV V RV RT LT LV LV Ahí está Es parecida al Sánchez Pero bueno Es una moto Franklin Ponte el casco Que es ideal Para seguridad Ante todo Ahí está Bueno Ahí está La motocross Vamos por el siguiente truco Si es que estos carros Me dejan Carros 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 troll El siguiente truco es Una avioneta Pero esta vez Va a ser una avioneta Para acrobacias Yo creo que Si vamos a necesitar Mucho espacio Vamos a ver aquí Es V Derecha LV LT Izquierda RV LV LV Izquierda Izquierda All Ahí está Hasta con el logo Este de Que dice Sprungstream Es la bebida Del juego Ya que pues Como saben Esto es un mundo De copyrights No puedo girar No puedo girar Pero bueno Aquí está El avión Vamos a ver Si de casualidad Puedo volar E irme a un lugar Más chico Quítense autos Por favor Denme chance De volar De volar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Sé que puedo volar Ahí está Bueno vamos a buscar Un lugar mucho más abierto Ya que Todavía quedan algunos trucos Como por ejemplo El que sigue Es un camión de basura Es BRB BRB Izquierda Izquierda RB LV B Derecha Ahí está El camión de basura Bueno ya Sin más que decir Vamos al siguiente Que ya se nos fue El tiempo en ese camión de basura El siguiente es un paracaídas Izquierda Derecha LV LT RB RT RT Izquierda Izquierda Derecha LV Ahí está El paracaídas recibido Como ven acá abajo Ahí lo tenemos El siguiente es El siguiente truco Es modo borracho Vamos a ponerlo Es Y Derecha Derecha Izquierda Derecha XB Izquierda Ahí está Truco activado Modo borracho Y como ven pues la cámara Está Dando vuelta Dando vuelta Como loca Y bueno El siguiente truco es Apuntando a cámara lenta Ok Les digo Les comento que este código Se puede introducir cuatro veces Para aumentar su efecto Y a la quinta Se va a desactivar Y Izquierda Derecha Derecha X RT RB Ahí está Cámara lenta Nivel 1 Esto lo puedes seguir repitiendo Y a la quinta Se va a desactivar Ok Vamos a dejarlo así Para no perder más tiempo Caída del cielo Ok Este es LV LT RB RT Izquierda Derecha Izquierda Derecha LV LT RB RT Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y bueno Fíjense lo que va a pasar Este truco Es muy interesante Ya que Bueno Yo no tengo el paracaídazo Si lo tengo Bueno Según yo si lo tenía Pero Si haces este truco Vas a aparecer en el cielo Te vas a dar un buen golpe Eso si Caí de panzazo Ya casi me estoy ahogando Ahí Es muy útil Para Por si quieres Por si no quieres Por ejemplo Agarrar un Un avión Y luego irte volando Y bueno Con ese truco Vas a aparecer en el cielo Y vas a caer Eso si Asegúrate de tener Un paracaídas antes Para que no caigas Así como yo De panzazo Bueno Y ya el último es Gravedad lunar Bueno Gravedad lunar Ahí va Es izquierda Izquierda LV RB LV Derecha Izquierda LV Izquierda Ahí está Vamos a ver Donde está la luna Sigo borracho Ahí está la luna ¿Qué pasó? Ok Que sigo borracho Sigo borracho Vamos a ver Si tiene algún Efecto Este truco Se me hace Que se está cayendo Bueno Este truco La verdad No sé bien Qué es Pero Yo creo Tiene que ver Algo con la luna Y bueno Esos son todos Los trucos Amigos Ya a ti te toca Descubrir más Como por ejemplo A mí Me faltó ver Qué es eso De la luna A ti te tocaría Descubrirlo Y por ejemplo Si apareces un auto Pues lo puedes tunear Y todo eso Y bueno Pues yo creo que Esto es todo Recuerda dejar tu like Suscribirte Para más videos Y bueno Nos vemos en próximos Hasta luego Au WTF Con las balas explosivas Me acabo de suicidar ¿Eh? Aaaaaah 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 Aaaaaah